Pablo Ostapovich, quien preside una compañía en Argentina que emplea a 800 personas y que levantó 3,5 millones de metros cuadrados en Argentina y más de 500.000 en Uruguay. Bueno, lo que dice el hombre es que siempre dice que no es ingeniero, que es ingenioso. Así hablaba con distintos medios Pablo Francisco Ostapovich, que en el inicio de su vida laboral nunca imaginó que se iba a convertir en un empresario de tan grande envergadura. Capaz de liderar una compañía que se dedica a construir obras de llave en mano y a comandar una estructura compuesta con más de 800 empleados. Bueno, desde las oficinas ubicadas en el kilómetro 40 y medio del ramal Escobar de la Ruta Panamericana, cuando el ritmo laboral se lo permite, suele recorrer su historia personal y a veces hasta le parece que no pasó lo que vivió. Bueno, no es común que una persona de ser un trabajador de la construcción que se inició a una temprana edad por el impulso de un tío suyo con los años, pase a liderar una compañía que construye naves industriales y de retail en mano, además de otras operaciones vinculadas con el segmento en nuestro país y Uruguay, por supuesto. Bueno, es el director de Ormetal que dio sus primeros pasos en 2004, al poco tiempo de salir de la Argentina de la crisis del 2001. Pertenece al grupo Dostapovich, que lleva más de 35 años en el ámbito de la construcción. Bueno, lo que decía es que se especializan en la fabricación de estructuras metálicas y pisos industriales para la construcción de obras logísticas, industriales, agroindustriales y de retail. Lo que también decía es que fueron pioneros en la implementación del sistema de obra a llave en mano, resolviendo las necesidades del cliente desde el anteproyecto hasta la entrega de la obra terminada. Así lo contaba con entusiasmo, ¿no? El presidente de Ormetal, quien es de la misma persona que estamos hablando, Pablo Francisco Ostapovich. La empresa es en la actualidad el referente del sector y cuenta con más de 3,5 millones de metros cuadrados edificados en la región. El desarrollo de lo logístico, lo tecnológico y demás cuestiones permitieron que desde el 2010 también tengan una sede en Montevideo. Desde allí también construyeron inmuebles para marcas como Coca-Cola, L'Oreal, Sodimac, Nestlé, Estancias del Lago y Polo Oeste, entre otras firmas de las que ya también vamos a hablar en algún momento, que también están radicadas en Uruguay, donde tienen 500.000 metros ya edificados. Bueno, vamos a hablar un poco de los números de esta empresa que son súper interesantes, porque en el último año la empresa facturó cerca de 4.000 millones de dólares y decían que este año querían cerrar con un incremento del 40%. Afortunadamente están con varios proyectos al mismo tiempo y aún en pandemia se pudo seguir creciendo. Así hablaba Pablo, ¿no? El mercado de la construcción siempre fue uno de los motores económicos de la Argentina. Abarca un porcentaje importantísimo del Producto Bruto Interno y es un generador de empleo constante para todos los estratos sociales. Ostapovich se refirió a la actual coyuntura económica de Argentina y dice que desde el último año transitamos una fuerte brecha entre el tipo de cambio libre y oficial, lo que generó oportunidades tentadoras para iniciar proyectos. Y ante el acuerdo con el FMI, esperan que varias empresas se lancen a desarrollar varios proyectos que estaban a la espera de que se calme la situación externa y se pueda hacer un esquema económico que promueva la expansión, ¿no?, de la economía. El hoy empresario argumentó que hay mucho crecimiento y que hay oportunidades para la fabricación nacional porque hay mucha industria argentina que está reemplazando los productos importados. Bueno, si se habla de desarrollo, de innovación edilicia y en el ámbito industrial, actualmente esta compañía tiene 47 obras en construcción, de las cuales 16 están siendo edificadas en la Plaza Industrial Escobar y la Plaza Industrial Pilar. Se trata de dos parques industriales orientados a pymes y logísticas que están desarrollando en la zona norte de Gran Buenos Aires, entre ambos, lo que decía Ostapovich, es que totalizan más de 300 hectáreas en acción, donde se van a estar instalando más de 250 empresas en los próximos años. Bueno, la infraestructura ya está hecha, ya está terminada, y hay un buen ritmo de trabajo para poder concluir las naves a tiempo, que son dos naves gigantescas. Bueno, si hablamos de innovaciones, las que vienen hoy es de la mano de la sustentabilidad. Estas empresas entienden que mitigar los impactos medioambientales les brinda también réditos económicos. Para lograr ese objetivo, lo que tienen ellos es que se encargan de construir obras que se adapten a las normas más exigentes a nivel mundial y que puedan cumplir con los parámetros que plantea la certificación LEED, así decía Ostapovich. Otro eje de innovación de la mano de la sustentabilidad fue la incorporación de los sistemas constructivos industrializados, como el de Steel Frame, que le permitió acortar los tiempos de edificación y aumentar la eficiencia energética de los inmuebles, así utilizando materiales que tienen menor impacto ambiental en su cadena de producción. Bueno, en las obras emplean alma llena, hierro, acero, suelen hacerse galpones de más de 8 metros, algo que priorizan las compañías que operan en lo fabril, en lo logístico y en el retail, además de los pisos industriales de alta resistencia. Por una obra de 2.000 metros cuadrados cubiertos, hay que calcular una inversión superior a los 150.000 dólares, un valor que va a depender también de la superficie y las terminaciones que requiere cliente y si pide que las estructuras dispongan de oficinas u otras áreas laborales importantes, como vestuarios, cocinas y demás, por ejemplo. Ostapovich, ahora sí, hablando de su historia personal, contaba algo que es súper lindo y es que, bueno, llegó a sumergirse en el sector de la construcción y dice que es ingenioso, que no tiene la educación secundaria, ni siquiera la terciaria y a los 13 años arrancó como obrero de la construcción con el tío y así fue como empezó en la industria. Lógicamente tuvo una cuota de suerte, además de que tuvo mucho trabajo, porque no paraba y dice que era de lunes a lunes. Después de unos años arrancó a hacer montajes industriales y ya con más experiencia, cerca del 80, arrancó su propio negocio. Dice que compró un lotecito chiquitito cerca de la Panamericana donde hoy funciona la comercial CMP, una de las empresas emblemas del grupo Abrir y bueno, fue un desafío abrir esa empresa porque siempre tuvo un espíritu ambicioso aunque dice que ni en sus sueños más optimistas hubiese querido llegar a donde está hoy, ¿no? Bueno, recuerda que contrató a un obrero, después a 5, después a 10 y así fue creciendo hasta que tiene 800 hoy. Bueno, también se hace espacio para su familia, hoy está en pareja con su mujer y tiene un hijo y desde su primer matrimonio 6 y ya le dieron 3 nietos y otro en camino. Bueno, en los tiempos libres dice que hace deportes, entrena con continuidad desde running y bicicleta hasta tenis, golf y esquí. Así hablamos de Pablo Ostapovich, que arrancó como albañil y que hoy lidera una multinacional que edifica obras industriales y de retail.